Desde Santiago, capital de la República de Chile, esto es el resumen diario de noticias. Esto es No Culpes a la Noche. Señoras y señores, estamos comenzando un nuevo capítulo de No Culpes a la Noche en verano con dos tremendos invitados. Una tremenda dupla, padre e hijo, tenemos a Sonia de Toro y a Nicolás, la reúne. Se van a repetir, se van a repetir. Oye, sí. Qué error, qué error trae a la señora Sonia. No te saques los ojos, ojo. Oye, la instrucción. Hijo que es de izquierda, entonces como yo dije que era de derecha. No, estoy a cerrada. Nicolás, pero tú tienes noticias que presentar a la casa ahora. Sí, sí, la cámara está. Señoras y señores, mamá, voy a hablar, Dios, ¿se puede callar, por favor? Estamos que imitados los dos, ¿no? Sí, pero aquí hay un guión, se preparó, se ensayó toda la tarde. Muy bien, dale sonia, dale sonia. Nicolás, ¿te puedes cruzar de brazos? Podemos, mira. Crucete de brazos. Ahora veamos cuáles son las siete diferencias. No, 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 no hagan eso. No lo hagas. No, no, ya, mejor no. Uy, ¿qué es eso? ¿Les gusta la chacotita? Tienes que presentar las noticias. Vamos primero con eso, ordenemos el programa. Ya, a ver, no me ha dejado hablar, ¿se puede sacar los anteojos? No, no se saque los anteojos. No se lo saque, no se lo saque los anteojos. Ya, dale. Ya, dale, Nicolás, la reina. Estamos en modo noticias, así que adelante, Nicolás. Mi mamá es tan cuica que dijeron, póngase las gafas de Sonia y ella lo dice gafas. Entonces no entendía nada. Anteojos, anteojos. Anteojos. Ya, Nicolás, presenta los top three. Señoras y señores, lo que la gente está esperando, estos son los... Top three. Muy bien. Top three. Helmut, que me recuerda a mi padre. Número uno. No, número tres. Número tres. Número tres, número tres. Esto es. Número tres. Estás igual a mi mamá. No. Feliz de ser igual a ella. No, mamá, número tres. En el número tres tenemos una serie increíble. Por favor, disfruten ahí. Ahí va el número tres. Dale. Ponte los aterojos para mi. ¡Africano! ¡Africano! ¡Vamos, Cami! ¡Oye! ¡Oye! ¡Estamos pitando la niña! Ahí teníamos a esta señorita, María Carolina Patricia. Yo cuando hablaba de los tofanes, se me daba a los aterojos porque... Se produce una cercanía. ¿Usted había hecho un africano alguna vez? ¡No! ¡Ya, poe! ¿Y tú? ¿Y tú has hecho un africano alguna vez? ¿Qué es lo que es eso? De la África. ¿Meterse el vaso? ¿El africano? Hoy día, Sonia, hace una... No, no, no. ¿Meterse el vaso y tomar algo? ¿O tiene que ver algo, una connotación? ¿Tiene connotaciones, pero tu mamá se va a espantar si lo decía acá? ¿El africano por los labios? ¿Qué es lo que es eso? Lo que acá es... No vio el top five. No vio el top five, señora. Vinimos a hacer top five, top three y no lo pesca. Entonces, ¿qué presente? El top two. Se tenemos en los anteojos y ahora viene un gran momento en tu voz a su cámara. Ahí. Adelante, Sonia. Ahora viene un gran momento. Top two. ¡Ay! Top two. ¿Qué es lo más raro que yo te he pedido a ti en la cama? El dedo, ¿viste? ¡Ah! ¡Pero cómo! Hazme el regalo al agua. ¿Pero cuál es el regalo? ¡Viva la cara, la cara! ¡Ya! ¡Ya! El dedito, el jarito. ¡No! El dedito, el jarito. Y se asusta por este dedo, súper chico. ¡Ya! 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 El equipo creativo que está aquí detrás, liderado por Natalia Férez, cogió esto para ustedes. Oye, no. ¿Qué? ¿Y ese que falta es el número uno? Estamos... ¡Oh! ¿Cómo será el número uno? ¿Cómo será el número uno? Pero el dedito, el número uno. Un saludo cariñoso para Chiqui Aguayo y en el número uno esta semana para mi mamá con todo cariño. ¡Ahí nos va! ¡Ahí va! Top one. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Podré o no! Es que la he hecho con copa esta campaña. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos a dar vueltas! ¡Vaya a llorar un poquito más con él! ¡Ah! ¡No! ¡Eso es un africano! ¡Oh! ¡Nesa! ¡La Sonia dice qué está haciendo! ¡Sonia! ¡Eso es el africano! ¡Eso es el africano! ¡Reloader! Ponerse el vaso y tronchagar todo. Y ella... No se ve bien la imagen, pero... Bueno, pero... Pero no es que no cero, así que me parece bien. No, mamá, pero el valor de este Top Five es que el aporotito verde después de esto murió. ¡No! 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 Están con nosotros esta noche y a lo mejor ustedes no tienen ni idea en su casa, pero ellos dos trabajan juntos, pero ellos dos trabajan juntos hace siete años en la radio. Sí, yo lo he escuchado. ¿Cómo surge esta iniciativa de trabajar juntos? La verdadera historia es que iba mi papá, el mago, la reina, a la radio los jueves. Y se murió, se murió casi al aire porque fuimos, transmitimos programas desde el hospital y todo. ¿Y me llamaron para que me muriera? Sí. Y yo... No, Sonia, no. No hay rigor. Espérate. Y mi papá era todo moderación, era el mago, era todo correcto. De hecho, él hacía un personaje, le hacíamos mucho bullying. Y la mamá había ido un par de veces. Pero es como para retarlos, ¿no? Ella, claro, aparecía en los medios para retarlos, pero había ido, pero... Y iba para los cumpleaños, les llevaba una torta. Claro. Aparecía en la radio. Claro, pero es como intensa, evaporada y nunca ha controlado lo que dice. ¿Y vos? No, no, pero... ¡Oh, sí! No me tiente, no me tiente, porque nos sacamos todos nuestros trapitos. No es necesario. Bueno, entonces, me cortan cuando estoy lentamente, quiero explicarlo. La mamá era ahí, pero tranquilada. Cuando te escuchan los bostezos, ¿por qué tenéis que parar? Cuando iba y se venía a hablar de política, yo dije, no, 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 porque mi papá era todo moderado. Y el dueño de la radio, Ricardo Sanillo, de la radio Tiempo, dije, que no se llevaba, ¿no eran? Dijo, ya, bueno, lleva a tu mamá. Yo dije, ya, sí lo trae. Y empezó ahí ahí... ¿Te empecinaste? En el cine empezó a ir los jueves, comparado con el mago era de terror, porque ella, ¡ah! Que este mundo, este país y todo, y bachelet, igual. Mucho más de lenguaje que tu papá. Entonces, los dos, un mes la mataban en mail, cómo llegan a esa señora a todas las redes sociales. La verborría. Y a los tres meses, Nacho, Katy, equipo, la amaban a las redes sociales. Muy simpático, Katy. Sonia y a ti te gustó. Y hasta el día de hoy sigue, estamos desde junio en bigradio.cl, donde trabaja el personal de acá. Así es, gran radio. Y ella iba, oye, ella iba los días martes, le hicimos un chiste, un bullying muy pesado, que lee el horóscopo. Y encontramos tan fome, le bajamos el volumen. ¡No! Se paró y se fue. Está bien, bien, Sonia. Oye, pero olvídate la cantidad de gente que llama. Señora Sonia, léame Libra, después el otro, leo el horóscopo. No, tú no lees. Y ahora, Sonia, y yo llevo el diario. Perdón, y ahora más dos días, llevo el diario. Llevo el diario y leo el horóscopo. Y más dos días a la semana, los martes, los juegan bigradio.cl, la señora Sonia. Pero mira, tenemos ese video, me deja hablar. Mira, revisemos este material, que es a donde está la Sonia ahora, en Big Radio, se llama, ¿no? Sí, así es. Pero no me deja, ¿le leo, Tauro? Por favor. Vamos a bajar la música, vamos a bajar todo. Tauro. Oye, y lo peor es que yo no leí. Hagámoslo una bien, sin escuchar, ya, vamos, le da a Tauro. No, no pienso. No, si nadie le va a hacer nada. No, no pienso. Solo voy por mi mamita. Ay, tu mamita, pobre, tu mamita. Con razón te has peleado con tu mamita. No voy a leer. Una treta, una treta. No voy a leer treta, caretreta. Oiga, ¿qué? ¿Me prestaba leer Tauro que ya me chico? No. No pienso. Mamá, léame Tauro, si no, le voy a bajar el micrófono. Uno solo. Felipe. No. No, no, no. Ya, si se enojó en serio, se enojó. Léamelo. Mamá, está con el micrófono abierto. Y el mío está preparando a ver qué dice. Trabajo. No te pienso en leer El Amor. Muy bien. Oye, pero... Te pica ir de verdad. Porque salía del trabajo, tal cosa, el amor. Y se lo concedió y se fue, se paró y se fue. Yo la llamé y no me contestaba. Y llamó tanta gente para apoyarla. Que le dije... Porque su sueño es estar todos los días. No quiere que vaya yo. Ella quiere tomarse la radio. Me gusta porque es como de mecha corta la sonora. Te pica ir. ¿Qué es esto de llevar al papá, a la mamá, a esporrar sueltos? No, no. ¿O hay un pago ahí? Por simpatía. Porque si uno de repente se puede ganar el espacio de manera espontánea. No, porque lo pasamos rígido. Claro. Pero ustedes, cuando ustedes entraron aquí al estudio... Le pagan. Tú le dijiste, tú le dijiste, Sonia, a Nicolás, ¿me vas a dejar hablar, güey? Sí, claro. No, no dijo porque lo dice Carabato. Sí, Carabato. No, pero... No, Carabato no. Mamá, usted dice que yo no dejo hablar, pero ella tiene... Está bien, yo hablo mucho y no dejo. Pero igual no la dejáis hablar. Pero ella, Nacho, si se dan cuenta del problema, después lo analizan, que en cámara lenta, ella no pesca nada. ¿Cómo que no pesca? Tú le haces una pregunta y te contesta lo que quiere. No. No, usted nunca pesca lo que están preguntando. Ay, ¿cómo se te ocurre? Nunca. Pregúntale algo. ¿Y cómo se llevan ustedes? Regio. ¿Regio? Más o menos. O sea, una dice regio y la otra dice más o menos. ¿Qué te has imaginado? No, lo que pasa... Contemos la verdad, la verdad, porque esto es poder... Sí, la verdad, verdad. ¿Qué vas a inventar? Mira, yo me llevo... No se escucha. ¿Cómo? Yo me llevo bien. Ya. Yo creo que tengo química porque yo soy avasallador. Sí. Pero ella es tan avasalladora que cuando ella entró a la radio, cuando partió, estaba Fernando, mi hermano. Y Fernando no quiso ir más. No es yo, pero bueno. No quiso ir más. No, es que Fernando es como corto de genio dentro de todo y como que dice y no dice. Entonces le decía, bueno, habla. ¿Y por qué, Sonia? ¿Por qué le faltó leche cuando niño? ¿Qué, qué, qué? Fernando era disléxico, algo tuvo una falla. Era disléxico. Y usted lo dejaba solo también. No, no lo dejaba solo. Pero ¿cómo, Nicolás? Mamá, dice que hay una foto de Fernando en una jaula, en una reja, con una nana gorda que les pegaba y usted se fue. No, no. Esa historia. No, no, no. Mamá, cuéntale. No, y la ropa, el look de Fernando Larraín es una cosa maravillosa. ¿Por qué? ¿Y la ropa a dónde salió con ese estilo, Sonia? Ese trauma a dónde lo salió. No, a él le gusta eso. ¿Desde chico? Sí. ¿Sí? No, sí. Desde chico le gusta... Lo que pasa es que yo los vestía todos iguales. Mentira. Perdón, son siete hijos, para que sepa nuestro público. Sí, sí, porque así se usaba antes. Viste, mi mamá igual, mamá, pon atención. Pero lógico, se vestían todos iguales. Y Fernando llegó un momento en que... Fernando se reveló. Se reveló. Entonces, en vez de estudiar una carrera normal, quiso estudiar teatro. Y teatro no es normal. Como la Cati Salón. Teatro no es normal. Y ahí se me disparó. Ahí se me disparó. Es que los actores, como la Cati, se dispararon. ¿Qué la hay? ¿Vos? Pero yo no estudiaba con los actores. Fernando le decía a mi mamá, mamá, voy a ir a una protesta. ¡Pobre de ti, que te pilla! En condición, son años. Oye, ¿hay alguien que cuenta grandes verdades? No hay ninguna protesta. ¿Sabéis quién cuenta grandes verdades de usted? ¿Quién? Pablo. Tu hijo. ¿Ya habla de usted de esta forma? ¿Esto está planeado? Un saludo grande para Nicolás y mi mamá, que están hoy día en el programa. Lo felicito que a esta edad, no sé si Nicolás usufructa a mi mamá o está ganando plata para él, pero la estruja en televisión y en la radio. Pero felicitaciones por la edad de estar trabajando juntos, madre e hijo. Así que un abrazo grande, les mando un saludo y la anécdota se las quedo debiendo porque estoy en este momento haciendo deporte. Oye, pero dile lo que acabas de decir. ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad pelota? La edad es un número. ¿O no? ¿Es un número? No te gusta cuando te sacan la edad. Está todo el canal de acuerdo que es un número. ¿Sabéis un número de edad sí o no? Es un número de edad. ¿Viste? Pero no te gusta que te saquen la edad, como que te saquen la cuenta. No, no me gusta que le den la importancia que no tiene. ¿Me entiendes? ¿Eso nada? ¿Pero es verdad que te estruja este hombre? No. Sí, pero que no. Mira, yo quiero sincerar, yo vengo a este programa y me pagan un poquitito. No le voy a dar nada. Déjame decir. Yo trabajo. Va a la radio gratis, no le pago nada. En Turismo Cocha. ¿Ya? De las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, salvo los días que voy a la radio. Ya. O sea, Nicolás, podemos decir que Nicolás no te paga un peso con la radio. Ella tiene un trabajo aparte. No tiene un trabajo. Yo hace... O sea, esto es como un hobby. Diecinueve años que estoy en Turismo Cocha. Ya. ¿Y si él se ofreciera pagarte algo, se lo aceptaría? Ha pasado como tres avisos, así que le pidieron. Dale, dale. ¿De quién aprendió? ¿De quién aprendió? Ya, pero si Nicolás te lo crece. Sonia, te ofrece un sueldo a Nicolás mañana, ¿lo acepto o no? Pero claro. Yo también, ¿eh? No, si yo le pagué, pero págale un poco. Confidencia. Ay, mamá, pero se ha puesto austera. Entonces, le digo, cada vez menos. La mamá es mi vida. Oye, y esto... Pero tú también debes... Lo necesito porque yo trabajo muy, muy bien. Muy bien. Pero tú también tienes... Vives sobre giratas, cerca, hay que salvarle. Tú también, Nicolás, tienes siete hijos. Siete hijos. Los tuyos los mide y los mide. ¿Y cuántos nietos? Veintiocho tengo yo. Mentira. Sí, veintiocho nietos. ¿Cuántos se juntan en total? No, juntamos para la Pascua. En la Pascua juntamos sesenta y cinco con el tío Patricio, hermano de mi papá, en la casa de José Tomás. Todos los primos, nietos y muchos llegaron con Polola. Y sumamos así sesenta y cinco. Cuarenta y ocho, me dijeron a mí. Mamá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero cualquiera da cualquier cifra. Aquí esto, sesenta y cinco. ¿Y cómo lo hacemos los regalos? Porque son demasiados regalos. Uy, la señora se gastó todo su sueldo porque le dio gift card a todos. ¿Tú sabes lo que hago? A los veintiocho. Yo no puedo estar comprando veintiocho regalos. ¿De cuánto era acá gift card? Entonces, a los grandes, hasta los... ¿Qué edad tiene el pocito? Ocho. Hasta los ocho años, gift card. Toda la misma cantidad. ¿Y cuánto? Quince lucas por veintiocho. Quince lucas. Se gastó cuatrocientos veinte mil pesos en regalos. Todo su sueldo. Y a los chicos, a los chicos con juguetes. Con juguetes. ¿Eso se los fuiste a comprar los juguetes? Claro. ¿Y eso es tu familia, Nicolás? Sí, todo eso es canje. Todo eso es canje. ¿Todo eso es canje? Oye, pero igual hay que tener recursos para criar a siete hijos. No, ya no los tengo. Entonces, estoy endeudado hasta el cogote. Pero remo, remo. Estoy haciendo un estándar nuevo que se llama remando en dulce leche para pagar, para mantenerlo. Pero tengo fe que todos estos cabros ya están creciendo, van a trabajar y me van a devolver. Y dime una cosa. ¿Te saben los nombres? Sí. Me cuesta. Qué buena. De repente los escribo. Los siete míos. A ver, dale, dale. A ver. Los siete de Nicolás en orden. Ah, no. En orden no. Sebastián, Nicolás, Nicolásita, porque hay un hombre tan original, la Nicolása y Nicolás el menor. La Jacinta, Gaspar, la Catita se llama, la Catita, y me falta uno, es el mellizo de la Catita. Qué bien, no voy a llorar. Que se llama... Ah, no, no, no. Catito, ponle Catito. Se llama Juan Algo. Juan Algo, mira. Qué original. Juan Cristóbal. Juan Algo. Oye, si Juan y la Catita están viendo esto, van a llorar. Llegan a ver y dicen, ay, tú, ¿cómo te llaman? Abuela, no se sabía tu nombre. O sea, esto que recordó está fabuloso. No, claro. Oye, Nicolás, tu mujer, que por Dios, parió siete veces, te tiene un mensaje... No, la mujer de Nicolás Larraín, yo no tengo idea que... No importa, dale, 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 dale. Ella parió cuatro veces, porque yo tenía tres veces en matrimonio, tres y tres. Ya, bueno, cuatro veces que me parece que es alto. No, si mandó un mensaje no lo puedo creer, porque... Tienes un mensaje, especialmente para ti, mira. No le gusta la TV. No te puedo creer. Nos pidieron que hiciéramos un video. Está la tita allá, un saludo. Bueno, ella siempre dice que eres perfecto, y que en realidad es verdad, que eres bien perfecto. Y hay solo como dos o tres cositas que no son tan perfectas, pero por el resto sí. Eres súper bueno, bueno, bueno. Inteligente, trabajador, buen marido, buen papá, cariñoso con todos, no hace reír demasiado, tiene una historia muy chistosa. Lo no tan bueno es que cuando te enojas, te enojas demasiado. Es para salir arrancando. O sea, aunque te enojas muy poquititas veces, son muy positivas y muy buenas, pero cuando te enojas, uff, es como, mejor no estar ahí. Ya, un beso, te queremos mucho. Se lo agachas y se lo agachas. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, qué linda! Oye, Sonia, soy Nicolásito. Y tú que conoces tanto a tu hijo, Nicolás, ¿cómo son esos enojos? No, nunca lo he visto enojado. ¿No? No, nunca. No, no, nunca lo he visto enojado. Ocurre que este video lograron después de un enojo, tuve un momentum... Pero que es un arrebato como es. ¿Cómo te enojas? ¿Cómo te enojas? Sí. No sé, no sé. No, 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 pero es otra cara, me enojo fuerte. Es como la Katy Salornio, ¿no? ¿Por qué te reís? Bueno, un poco. Yo soy intensa para todo. Yo me estoy y me quedo callado cuando me enojo. Me quedo callado medio pa' dentro, pero me dura pa' dentro. No, 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 pa' dentro. Aquí ha habido una pelea de equipo que nos pueden recrear. No, yo cuando me enojo, me enojo, ¿qué día? Sí, porque te han peleado ahora último. Se sabe. ¿Cómo que se sabe? ¿Saludos Luchonero, o cuál? No, acá yo no le digo. Yo nunca he visto a la Katy Salos y no enojaba. No, no enojaba así, la salía al auto. No sé, ya no ando en auto. Por lo mismo. ¿Te quitaron los dos? Ya, bonico la... Sonia, tú también te estás riendo. No te celebrís la cuestión. Oye, le pedimos a la Sonia que trajera fotos. Sí. ¿En su computador? ¿Trajiste fotos? Sí, Chachi, bueno, pero en una bolsa los tenía. ¿Cómo en una bolsa? ¿En una bolsa? Si esto es tele, vamos. Mamá, por la chubana. Ay, bueno, pero algo entenderán. Nosotros, cuando uno pide, por favor, por el WhatsApp, manda fotos, uno espera que lleguen por el WhatsApp. Ay, yo no creo. No sé si se ve bien. Sí, se ve bien. Le pedimos por WhatsApp y no llegó nada. Porque a lo mejor el brillo... Ponlas arriba de la mesa. Ni un brillo. Ni un brillo. Ni un brillo. A ver, espérate, espérate, espérate. Hay una muy buena aquí adentro. ¿Cuántos años está revista, Sonia? No tengo idea. Mira, mira, qué buena foto. Te damos la vuelta para llegar. Ya, tú. Mira, mira, qué buena foto. ¿Y por qué esa época era otra? En la cara. Bueno, en ese tiempo salíamos en la cara, en la esta, en la otra. Y ahora no nos pegaba nadie. Ahora no, no. ¿Y qué tiene que ver Matías del Río? No, no tiene nada que ver, pero adentro está mi niño hermoso. Fernando. Es que sale ahí. Esto es una tertulia, una cosa, estar como tomando con la abuelita. Es que es muy bueno esto. Mira. No, no. Yo te voy a leer. A ver. ¡No, no, no! ¡No lees! ¿Qué? ¡No lees! ¡Grandes pensadores! ¡Cállate! ¡No vamos, vamos! Ya ves, shh! Dijen que lea. ¿Ha entrado usted a alguna fiesta de sus hijos? Y yo contesté que sí. ¿Sí? Entré y era una bacanal, oye. ¡No! Fíjate que bailaban de una manera que tú decías, ¿por qué no están en la cama? ¿Por qué? Ah, como un reggaeton. Era un espanto. ¿Ya? Lo agarré de las mechas y me lo llevé, porque lo encontré un ordinariel esa cosa. ¿Y para la casa? ¿Tú? ¿Para la casa? ¿Con africana incluido? ¡Ya, mujer! Oye, con la cosa... Oye, no sé quién dijo eso, pero... ¡Kelmuth! Está aquí en el... Ah, ya. Oye, la cosa más atroz que te puedes imaginar. ¿Pero qué? Bailaban, como que se refregaban por todos lados. Era un perreo intenso. Era un espanto. ¿Cuánto dijiste? Perreo. Perreo intenso. Ah, es que esa palabra no la conozco. Oye, acá hay una fotografía que es muy buena. Fresco y natural después del postre. Buen grupo. ¡Qué tremendo grupo! Y ustedes volvieron. Ustedes... Volvimos, hicimos algunos shows en el año, pero no pensábamos que iba a agarrar vuelo o no. Ya ha agarrado vuelo, pero no hemos coincidido en fechas. Porque Fernando y Felipe están con obras y ahora tenemos que apuntarnos de nuevo. Hay unas amenazas de aparición en marzo. Pero tenemos un material audiovisual, ¿saben qué? Por supuesto es. Año, solo esto, Sonia. Año 1987. Sin canas. Don Nicolás tenía el pelo negro. Sin canas. Oye, me encanta él porque tiene una memoria. Qué estupendo. No, si tiene un solo. Y lo soplan todo ahí. Dicen por aquí. Bueno, bueno, pero... ¡Eso es fantástico! Yo fui emocionado de poder pasar con ustedes este año el paso de este año. ¡Mira qué lindo! Con la ropa de Fernando todavía. Sí. Y los jóvenes. Aquí estamos. Sí, el coro dice así. A ver. Muy bien. Guárdamelo para ti. Sí, en la noche. Sí, de todas maneras. Oye. Ya, te dejo. Sí. Mira, Fernando se está... Mira, Tito Larraín. Era notable. Y Fernando se guía, no le hagas lo mismo. A ver. Relájate. Relájate. Mira, la guitarra. Cantas muy bien. El talentoso era Fernando. Eso. Eso fue en un año nuevo. Un año nuevo, el canal. Hice una fiesta. Mira cómo hay las películas. Pero Felipe está como en el suelo. Como que bajó. Como histérico. Oiga, tía, ¿y a usted le gustaban Felipe? ¿Le caía bien Felipe? A la señora está... Hable más fuerte. Y a Sonia. No te escuches. Y a Sonia. Sí. Acá arriba. ¿Le caía bien Felipe? ¿Felipe Izquierdo? Es hijo de mi mejor amiga, de la Amelia Correa. Ah, ya. ¿Le caía bien a pesar de ser Izquierdo? ¡No! Se ríen. Qué buena. Qué exitosísimo. Nicolás, esto empezaron como de a poquitito. A ti mismo. Claro, éramos muy del living de la casa. Y nunca tuvimos una carrera profesional. Como diciendo, dediquémonos a esto. Empezamos a actuar como en bares. Y saltamos violentamente a martes 13. Ya, muchas secuciones. Y ahí, a TVN vinimos. Esa era una época en que nos habían contratado aquí como estable. Pero como que nunca dimos el paso a la profesionalización. Oye, tú sabes que con Felipe Izquierdo teníamos un grupo con... ¿Con quién? Con Felipe Camiro Haga. Ya. Con Marcelo Comparini. ¿Un grupo de carrete? No, hacíamos unas performance de teatro en la casa de Felipe. Claro, claro. Y se llamaba Vos que te perdiste. Vos que te perdiste. No, no lo saben. Nuestra amistad viene de muy chico. Nos presentaron casi a los cinco años. Mi mamá y la tía Sonia eran cajeras del Banco Central. Se conocieron una al lado de la otra. Y nos fueron presentando a medida que íbamos naciendo. Nicolás fue con Pedro Curzomío en el colegio. Me desconoció al principio. Pero después fuimos protagonistas de muchas aventuras. Fresco Natural después. El postre nació, se desarrolló. Se terminó siendo Chile Today. De Chile Today seguimos funcionando en la radio. Con Nicolás también durante los primeros años. Una vez estábamos actuando en la tercera de Chillán. Y había una niña que se ría mucho en la primera fila. Y sacaba fotos. Y cuando saca la cámara vemos que se seguía riendo. Y era un ataque de epilepsia. Lo que significaba que estaba llena de espuma. Y había que descortar el show. Y Nicolás obsesivamente decía el show debe continuar. Cuando los japoneses se lanzaron encima y todo el mundo veía, por favor, que ayuda a un paramédico. Nicolás recién se dio cuenta que era el único que estaba con la guitarra tocando. Hay miles de anécdotas imposibles de numerar. Un beso grande y gracias por todo lo que han hecho. ¡Felipe! Oye, qué heavy esa historia. Fue heavy, pero no, no. Pero pasó que yo era como el líder del grupo. A la chiquilla le dio un ataque de epilepsia. ¡Aaah! Se paró el show, todo, bajaron, la sacaron. Y yo digo, ya, que se va. Y no habían pagado. Era la segunda canción. Fue muy nervioso. Sí, fregó el show, después de eso actuar, fue un drama. La gatita como de fijo. No, fue heavy, heavy, heavy. Quiere subicar ella. Claro, pero Felipe me culpa a mí, pero... ¿Y por qué Felipe dijo que no lo había reconocido? ¿Cuándo entró al colegio? Ah, es que él llegó... Es que yo nunca he cachado nada. ¿Ya? Y Felipe no sabe, pero lo recuerdo de nuestra infancia. Él era Crespo. Sí, pues yo me acuerdo. Era Crespo, Crespo. Pero llegó al colegio con Gomina. Ah. Y entonces me dice, Nicolás. ¿Quién es este gallo? Además, pero él sintió que estaba protegiendo a mi amigo, como que le hice la desconocida. Pero realmente no, con Gomina no lo reconocí. Y le quedó a fuego, todavía le duele. Esa, esa, como que no, éramos, éramos... Porque ellos vivían en Punta Arena y venían para acá y llegó y quedó justo en mi curso. Te doy el rechazo. Te doy el rechazo. De suerte. No lo van a perdonar. Pero claro, hasta el día de hoy me dicen, no, no, para que conociste. Tenemos varias peleas con Felipe, que no me alcanza a recordarlas, pero estamos amigos ahora, estamos bien cercanos. Pero buena onda. Y si yo le llevo de inmediato, porque cuando hablamos del mago, ¿por qué no hablamos del mago? Tanto que nos hizo reír, tanto que nos... En esa época tuvieron espectadoras como de este mundo, televisivo, todo. Qué talentoso él. Muy talentoso. Veámoslo, por favor. No, veámoslo. ¿Usted está animando el programa? Bueno, perdón, perdón, pero si Sonia dijo veámonos, lo vamos a ver, porque hay un programa de televisión al que vino, que lo conducíamos con el Nacho Franzani, El Fruto Prohibido. Y ahí se le hizo una entrevista muy bonita a Sonia, que vamos a pasar a revisar. Claro, viste. Échate para atrás. Estaba fantástico hasta. No, fantástico, pero tenía el famoso, este, que les viene a los varones, el famoso cáncer. La próstata. Prostático. Sí, la próstata. Pero lo he pasado mal, porque el dolor no hace hacerle eso, o el valiente. Yo estaba... Uy, fue la última entrevista. Esa fue la última entrevista. ¿Te acuerdas que fui a la casa de cuerda cuando fuimos? Sí. Con las cámaras y... Espérate, en el departamento. Lo que pasa es que, de una acrología, Katy, yo entiendo que han entrevistado mucha gente, mi mamá se separó del mago como a lo... cuando tenía como... No tengo idea, si le has dado lo mismo, te dije. Yo sí, claro. Entonces, eso, no, que estaba... Es el segundo matrimonio, quería explicarlo nomás. Y no sé qué iba a decir algo, pero me golpeó el problema, porque esta fue la última entrevista. Fue la última entrevista, sí. Pocos meses después, partió el mago. Pero, ah, no, lo que tenía que decir es que mi mamá, que siempre no ha querido hacer aspavientos, pero ella se conoció con mi papá haciendo teatro. Por lo tanto, mucho del lado circense nuestro, el teatro viene también de ella. No, pero lógico. Pero siempre el mago, el mago, el mago. Y dice, oye, y yo, entonces... Oye, ¿sabes qué pasa? Ella le avivaba la cueca. Y mi mamá lo acompañaba en los shows. El mago hacía la magia y salía la niña. Ya hay pocas fotos de eso. ¿Cómo asisten? ¿Dónde están los créditos de la serie? Ella es la que le pasaba el conejo, las plumas y la cosa. Y la partían todo. ¿Y cómo era esa experiencia? Lo que pasa es que a mí me fascinaba el teatro. Entonces, mi papá dijo, por ningún motivo. Entonces, escondida, yo me metí en un grupo de teatro y ahí conocí a Fernando con... Nos dirigía a Rodolfo Soto. Ustedes no los conocen porque son muy jóvenes. ¿Y de dónde sacaron esa imagen? Ahí está. ¿Esa eres tú, Sonia? La Sonia con el mago. ¿Esa eres tú? Sí, yo. Eso no está en YouTube. ¿De dónde sacaron eso? El archivo. El archivo. Hay un archivo de acá. Claro. Eso puede. ¿Aquí? Sí. Es que eso... Eso no está, mamá. Todo eso lo teníamos en fruto prohibido. Mira la Sonia de tu mago. Hicimos todo un reportaje con Fernando Larraín. Hay una parte de... Pero sí hicimos mágica. Con el mago, la tradición. En mi stand-up digo que yo heredé la pobreza a mi papá, porque mi papá cuando era pobre, además de comerse a su ayudante, que era mi mamá, se comía las palomas y los conejos y todo con hambre. Esto aquí se presentaron en TVN. ¿Te acordáis? Sí, lógico. Sí. Oye, y como te digo, con Fernando nunca peleábamos. Nos separábamos, muy en buena, todo bien. Nos hablábamos. Y me acuerdo que antes de morir, que me emocionó mucho, quiso verme. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo fue eso? Y me llevaron los niños a la clínica, ¿no te acuerdas? Claro, sí me acuerdo. ¿O tú no estabas? Sí, yo estaba. Sí. ¿Y cómo fue eso, Sonia, cuando entraste? Emocionante. No me hagan llorar. Quiero llorar porque eso da mucho rating. ¡Ay, no, por favor! No, tú con la tontera del rating. Sonia, ¿pero qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que hablaba? No, quería verme. Quería verme antes de morir. Porque ustedes tenían una buena relación. Sí, muy buena. Y murió ese día o al día siguiente. Y yo justo me había ido de viaje, porque como yo trabajo en turismo, me había ido a Grecia. Y en Grecia me dijeron, oye, pasó esto. Ay, dije, me vuelvo al tiro a Chile. Y me volví. Claro, porque madre que sea... No llegué al funeral, pero quería acompañar a mi hija, la María Pá, que vivía en Rancagua y estaba en mi casa en Santiago. Entonces dije, mi hija está sola, voy a acompañarla, porque era muy unida a su padre. Porque más allá que ha sido tu ex cuando te comunica que está enfermo, que le está pasando el papá de tus hijos. No, pero nos queríamos mucho. Había una historia. ¿Me entiendes? Teníamos un cuento junto de muchos años. Porque yo trabajaba en teatro con, como te digo, Rodolfo Soto, que ustedes no lo conocen, porque son todos muy jóvenes. Y entonces yo, a escondidas de mi papá, pero con el anuencia de mi mamá, trabajamos en el municipal, dimos la obra y a veces estudiamos, se llamaba, durante mucho tiempo. Y después en distintas partes, me acuerdo en el Teatro del Golf, en una parte muy exótica. Rodolfo era el que inventó los clásicos universitarios de la Católica con la Chile y él hacía un show antes del partido. Pero me gusta cuando hablan de él porque los dos como que se, bueno, les toca, se emociona, lo recuerdan, pero además él habla tan bien de ti, Nicolás, en una imagen de acá, de un programa también del canal. Y el mago habla de ti de esta forma. Año 96. Uy, mira. La Antonia, la Antonia. La Antonia, la primera nieta. Qué buena es esa imagen. El caso de Nicolás es bien especial porque en el mayor, que Fernando es actor, tiene un estilo también de una vida llena de chacota. Y Nicolás es más empresario, es una especie de aspas de viento porque no para, que se va para uno. pero este ventarrón de la cosa artística también lo agarró. Y de ahí que él participa en una radio, está en esto del fresco natural después del postre. O sea, que es algo que él, yo sé que lo siente, que es como una etapa que tiene que quemar ahí. Pero yo lo encuentro fantástico, sobre todo para los tiempos que vivimos. Yo creo que todo lo que haga hacer feliz a la gente, divertirse, en un país que hay que decirlo, uno lo quiere mucho, pero somos un poco traumados. Mira. Mira el mago. ¿Qué te pasa cuando ves eso? No, claro, no sé. Me gusta esto de tanta emoción en la tele, me están estafando. No eres muy duro, no es muy bueno para eso. No, no me gusta ventilar tanto sentido como que... Me da algo, pero me emociona verlo. ¿Y te emociona ver a Agustito aquí? Mamá, qué destemplada. Agustito de un perro. ¿Era el perro? El perro. ¿Lo mostramos? Pero yo no sé mostrarlo. No te preocupes, ahí lo mostramos. Ahí está bien, ahí está. Ahí estoy. Yo, con Fernando, Pablo, Nicolás, ¿Qué más es? La María Luisa, José Tomás, un pedazo de José Tomás, y Agustito, que era lo más importante que había en mi casa. ¿Augusto? Se llamaba Agustito por... ¿O qué? ¡No! ¡No! ¡Qué cómico! Le pusimos Agustito. Le pusimos, le pusimos... Oh, no, no voy a decir eso. Tenía un perro que se llamaba Agustito y otro que se llamaba Toribio, imagínate los años que eran. Agustito y Toribio, claro. Y Toribio era tonto, 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 lo atropellaron en un dálmata. ¿Usted, Sonia, es pinochetista? Sí. ¿Hacía? Hasta el día de hoy. Siempre. Siempre. Lo ha sido. Levantó este país, lo puso al nivel mundial, ajá. Y la gente no lo reconoce. ¿Y por qué cuando tú lo dices, tu hijo como que te retan en la radio ese? ¿Cómo? Te retan porque quieres manifestar que eres pinochetista. ¿Por qué? Porque usted no reconoce las fallas, lo malo. Pero está bueno que diga que no lo suscribe. No, no estoy de acuerdo. Escúchame una cosa, Nicolás. No, este plata, robo... Cállate. No. ¿Pero cómo cállate? Cállate a nadie. Ni por este lado, ni por el otro lado. No es un programa político. No, sí sé. Venimos a divertirnos. Bueno, ya. Pero las opiniones vertidas en este programa son responsabilidades de la directora. No tiene las eniten. Sí, ya cállate. ¿Qué te pasa a ti con que Sonia... No, mira, yo exacerbo el show porque realmente de la gente pinochetista la momia, mi mamá es muy querida porque ella jamás ha sido, ha promovido ningún... Ninguna violencia. ni ninguna cosa. Eso no estoy de acuerdo que nadie mate a nadie. Y no robo, no. Entonces se mete en una... No es que él no sabía nada. Ah, pero sí no se puede. Entonces... Oye, pero ¿por qué? Es un poco de show. ¿Por qué los periodistas no hablan de todas las dañas? No, pero si me deja a quién no me deja a hablar aquí. No, me estaba preguntando a mí. Cállate tú. Me estaba preguntando a mí. Espérate. Claro. ¿Por qué los periodistas no han hablado de todo el daño que han hecho en estos tiempos desde Catrillanca? Lo van a hablar. Hasta ahora. Lo van a hablar. No lo han hablado porque no les conviene. Bueno, pero se habla de todo. Lo que pasa es que lo importante es que podamos debatir y tener opiniones de esta persona. Pero ¿qué opinan? ¿A ti te gustó que él se presentara como candidato a la presidencia? Sí, y lo apoyé. ¡De fuego! Porque sé que es una persona buena. Ya, pues que él... No, porque es una persona buena y que nunca va a hacer daño a nadie y va a hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, ¿cómo no lo voy a apoyar? Está súper cómodo, Nicolás. Pero se reían. Eres muy perfecto. ¿Alguien dijo por ahí te pegaste en la cabeza, Nicolás? Te pegaste en la cabeza, sí. ¿Pero fue en serio lo que usted o no? Fue en serio, fue en serio, pero... Yo hasta el día pensé que era chiste. No, no, no. Yo fue en serio porque yo lo que quería era liderar un... Pero déjeme hablar, por Dios. No vayan con su mamá a la tele. Yo lideré, yo quería poner en la papeleta al mundo de la innovación. Era todo. Tenía mucha conciencia que la probabilidad de salir, era bajísima, pero yo me ilusioné que 18.000 firmas para la papeleta daba para... Oye, podía llegar. Pero efectivamente era de una inocencia, no cachaba nada. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Llegamos a 13.000 firmas para la plataforma todos.cl, que era donde íbamos a hacer una primaria con Nico Shea que es gente que me invitó a hacer de independientes que tuviéramos este apoyo electrónico y que llegáramos a la papeleta. Pero hay que tener plata, hay que acargar gente, pagarle notario y eso no... Yo no me salí de la radio ni nada, yo quería... Pero tú no podías decir que lo mío era testimonial porque si es que el testimonial no te pesca nadie. Yo dije, no, gracias... Yo pensé que... Hasta el día yo pensé que era un chiste. No, yo me rayé. Yo también pensé que era un chiste. Leí paper, estudié economía, hice todo, lo recibí. Y era una postura de que una propuesta basada en la innovación. Pero eso era todo por la política pero había otra cosa que era todo por el rating. Esa sección. Ay, de acuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto estamos marcando? 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 ¿Cómo? Permiso, me voy a cruzar. Páselo más acá. ¿Cuánto fue la última que te cruzaste? Ah, oye. No me hagáis hablar de Díaz. No me hagáis hablar de Díaz. Se expanda la Sonia, Sonia, esta sección es una dinámica que vamos a hacer. ¿Tan seguros que quieren hacer esto? Inspirada en lo que hacía Nicolás en Chile Today. Lo que hacía él en Chile Today. Sí, que es muy recordado por culpa suya. Sí, porque es recordado por culpa de ella. Se enojó la Sonia. Se enojó porque le dije que hay ratones. Mamá, no hay ratones, tranquila. Tranquila, es que ya, si hay un ratón en la entrada del canal se va. Déjame decir algo. ¿Por qué van a hacer esto? Yo era muy chica, era de este porte, debe haber tenido 3, 4 años. Estaba durmiendo en el campo, porque vivíamos en el campo. Tengo que poner el rating. ¡Ay! Tengo que poner el rating. Y pasó un ratón. Por arriba de la cara. Por arriba de la cara. Y eso me quedó grabado hasta el día de hoy. Fíjate que tú dices, ¿qué recuerdo tienes de chica? No le hagas seso ni a la hora. Oye, tú dices Mickey Mouse y la señora se va. Me retiro. No, mamá, si no son ratones. No hay ratones, no hay ratones. No, te prometo, Sonia, por Dios, que no hay ratones. No hay ratones. Pero sí, pero sí vamos a ver que... No prometa nada. Espérate. Pero ¿puedes levantar la tapa? Expliquemos la sección. Ahí, pero para allá. Dale. Yo voy a explicar. Ah, ¿tú estás ya arreglado con ella? No, mamá, no, no. No está arreglado. No, mamá, le quiero explicar que... Quiero decirle al equipo, no, culpa de la noche, todo bien, pero están haciendo mal la sección. Yo voy a explicarla. A ver, enséñanos. Todo por el rating. La sección era... Nicolás lo enseña. Había una apuesta de algo, ahí que él tiene que decir algo. Y el que perdía tenía que hacer algo así. ¿Ya? No, no era así la sección. Tiene razón, está en la cara de la sección. Había que hacer dos, tres cosas y la que subía más el rating ganaba. El que subía más. Ahora, está preparado una cosa nomás. No, 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 hay varias. Hay varias. Pero vamos a partir por eso. Sí, a ver. Entonces, esta se llama a subir el rating. Había varias maneras de subir el rating. Una hablando y otra haciendo estupidez. Hagamos estupidez. ¿Qué? No, no, no. Te lo tienes que comer. No, porque estoy enfermo en la guata. Oh, qué cosa está aquí. ¿Qué es lo que es? Justo está enfermo en la guata. Son caracoles de mar. ¿Y ustedes comen caracoles? No. ¿Cómo voy a hacer esta cosa? Ya, cómete un caracol primero. No, yo no. No, 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 no. Son del restaurante de la Katy, ¿eh? No. Tengo un restaurante que se llama Casa Tunquén Macerao. Sí, dale. Casa Tunquén.macerao. Vamos, y bueno. ¿Y yo puedo promover mi estándar después? Sí, pues. Oye, mamá, si... ¿Qué voy a hacer? Mamá, mamá, si usted... No, mamá. Mamá, yo estoy enfermo en la guata. Oye, ¿qué vestido se acaba? No, 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 no. Es que enfoquen cómo arranca. Oye. A ver, ahí está. Chupi. Si te comes uno, va a ver. Sube el rating. ¡No, chupi, no! ¡Ah! No, yo no me he comido. ¿Está bueno? Mamá, mamá, mamá. Venga, venga. Ya, cómete uno tú, Nicolás. Es que yo estoy enfermo en la guata. Me voy a ir para el baño a mí. Y se va a caer el programa. Me encanta la Sonia. Estoy al régimen. Régimen militar. Bueno, entonces, no te vas a comer eso, porque sabemos que estás enfermo en la guata. Tenemos otra opción. Espérate. ¿Hay un doctor en el estudio? No, el caracol me puede, me puede. Si no he comido nada, no he comido nada en un día. Ya. Entonces, ¿te puedes depilar una pierna? Sí, 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 sí. Ah, no, depilarse una pierna. No, porque mira. Todo por el rating en la sección. Todo por el rating. No, no, te opes. Vamos, Nicolás. Todo por el rating, Nicolás. Todo por el rating, Nicolás. Tú sabes cómo es la tele. Tú podés, Nicolás. ¿Y cómo se hace? A ver. ¿La Katy te va a ayudar, mi Dios? No, yo no tengo pelo. Te prometo. ¿En serio? Oye, y si no subo el rating, no me va a joler. Qué moderno, dale nomás, pásale esa. Yo no sé. ¿De dónde sacaron esto? No tengo idea, no sé. Yo estoy teniendo. Qué choro. Vamos, Nicolás. Ay, qué horror, Nicolás. Tú puedes, Nicolás. Qué horror, Nicolás. A ver. Que la tía lo tiene. Tírale, Sonia, tírale. No, pobrecito. Ven que se ha ido. Vamos, fuerte. Uno, dos. Ay, qué horror, mi. Tírale, que va agarrado el pelo. Mira lo fuerte. Tía, dale. Tiene que terminar lo que empezó. Sonia, Sonia, Sonia. Vamos, subiendo. Ya le estamos ganando la esperanza. Está subiendo. Dame, Sonia. Tenés que sacarlo todo, Sonia. Tiene lo fuerte. Fuerte, dé una. Me duele. Vamos, Sonia. Lo di, Sonia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto! Métalo a la cámara. Un close-up ahí al... Ahí está. ¡Ay, qué nerviosos! Salieron todos los pelos. Muy bien, Sonia. ¿Por qué se asustó? Sí, mi amor. ¿Pero para qué hiciste? ¡Pero eres tonto! Todo por el rey te imposes. Pero mira cómo te quedó. Yo creo que no se sacó ese pegamento. Yo creo que hay que emparejar eso, Sonia. ¡No! ¿Y cómo se saca el pegamento? No, yo me voy a llevar dos. ¿Me puedo llevar dos? Sí, sí, guarda. La mamá siempre guarda los pelitos. Pero mira, llévatelos todos. ¡Qué horror! ¡No! Quiero el pecho lo manche, Tenia. No, 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 no. De la oficina. ¿Tenía alguna compañera que necesitas? Las odio a todas. No. Pero mira la cantidad. Esto es un ordinarié. ¿Ah? Esto es un ordinarié. Oye, ¿y en Chile tú ves que hacían así para subir por el rey? Mira, una vez... ¿Qué es lo que es? Te cuento la peor de tu... Esto es una propaganda de estas cosas. No, no, no. Lo ocupan. ¿Qué quiere decir? Una vez cometíme un error tremendo. Llamé un león. Llamé un león. ¿Un león de verdad? Había que hacer como que darle comida a Fernando y llamé una vaca. Y el león empezó a oler la vaca y bueno, quedó la crema en el estudio. La vaca iba a pasar el montar el ternero y el... Pero me quedaba tontina. El pick de las cosas fue efectivamente que cada uno hacía una tonta. Una vez llevaba un perro mío y yo me eché paté en la cara y me la cueteaba. A ver si subía el rey. Lo vi, lo vi. Mira, ya que la celebran todos, chum. Oye, Helmut es hijo de Chile tú y todo. Y Felipe izquierdo hacía otra cosa. Y el que perdía se tenía que meter en una tina. El que marcaba menos. El que marcaba menos a una tinaja con ratones. ¿Ya? Y había... Eso vas a contar. No eran ratones, eran hámseles. Eso vas a contar. Mamá, cállese, por favor. ¡Oh, por qué haceros dos goles! Y llamó tu mamá, me acuerdo. Y entonces yo perdí. Y Liliano dice, Nicolás, tiene que entrar. Yo me voy a meter a la jaula. Y Liliano dice, no, hay un llamado. Aló. Y ella hace un juego que soy Rosita Gutiérrez. No. Yo estaba en la cama y veo este espanto que Nicolás se va a meter a la jaula. Soy tu mamá. Y los desheredo y voy a llamar a Ricardo Claro. Y se vea un discurso de 10 minutos en el rating. Se ve como loco. Y es el más recordado. Dime unos minutos porque después se van a tener que mojar el potito. Hay varias preguntas con ustedes dos. Seguimos una culpa de la noche de TVN. Hoy estamos con la Sonia y con Nicolás Larraín. La Sonia es muy simpática. Yo no te conocía. No, Sonia, tú eres un peorón. Es del terror. Pero desatada, pero completamente. Era lo mismo todo. Tenemos una dinámica a continuación, pero que la va a llevar en esta oportunidad a Helmut. Así es. Otra sección icónica del programa Chile Today. No te enojes, Sonia, con Helmut, por favor. No, como sea. No me oye enojar. La sección icónica de Chile Today era mojarse el potito. ¿Se acuerdan? Sí. Con esta música. Ahí. Donde cada uno se tenía que mojar el potito con una confesión extrema. Vamos, Sonia. Vamos, Sonia. Vamos a partir por Nicolás. Vaya a partir por Nicolás. Que se moje el potito con la siguiente declaración. A ver, vamos. Nicolás. Luli y la sentencia de su hijo. ¿Qué piensas de eso? ¿Debería estar preso este cabro en el cenami? ¿Qué es eso? O sea, no conozco los detalles, pero utilizo desde acá mi opinión para decir que algo me pasa que apoyo totalmente a Luli y su actitud y todo y encuentro que es una pelotuda la Adriana Barrienta. Ah, por haberse reído de ella por Instagram. Eso, eso lo supe yo. Oye, entiende, está ese clavo, la Luli y todo. Encuentro que la Luli tiene una parada en la vida súper respetable, pero me parece que la Adriana Barrienta, tú no puedes usar un problema de un hijo que se te va a preso y se vuelve, ah, me trataste mal, que se pegue una ubicada. Yo a la Adriana Barrienta la conozco alguna vez, pero una buena moja de potito en esa época era decir, Adriana Barrienta, no seas pelotuda, mija. Se calla la boca, hago un hoyo en la tierra, me trae la cabeza y quieres ir. Además que es un tema tremendamente delicado. Vamos con la música nuevamente. Ya, vamos. Y dice... No, si se va a... Todas las veces... Sua, Sonia. Ah, ya, asiento. Sonia, para ti. Sua, Sonia. Ya, pero espérate, y le preguntamos a la Sonia de Luli, ¿qué te parece a ti? ¿Usted tiene alguna opinión con respecto a lo de Luli? ¿Cómo? ¿Está al tanto del tema de Luli y su hijo? No, 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 no. No, 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 no. Yo no leo. Vamos con la otra. Bueno, podemos ir con otra. Dale. Dale, Helmut, con la otra pregunta. Inmigración, el retorno humanitario. ¿Qué le pasa con eso? ¿Cree que está bien o es un racismo encubierto lo que hubo ahí? Rara tu pregunta, pero... Muy bien. Yo encuentro que está muy bien recibir a la gente que quiere venir al país. Y mandarlos de vuelta. Y mandarlos de vuelta, pero porque ellos tenían prontuarios. Lógico. No necesariamente. Había unos que no querían quedarse. Racismo. No, había unos que no querían quedarse, Nicolás. Racismo. No, no es racismo. Racismo. No, no es racismo. Racismo. No, cállate. Había unos que querían volver. Había unos que querían volver porque no se hallaron. No, pero también hay varios que fueron abusados, explotados y estafados. No, eso está mal. Eso está mal. Eso no puede ser bueno. Como que es el potito, ¿no? Diga a la autoridad que está mal. ¿Qué? ¿Alguien del gobierno o alguien mal? Alguien que está mal informado, infórmese bien antes de tomar la decisión. Muy bien. Es como en las radios. Excelente. Muy excelente. Vamos con la siguiente, Helmut. Músicano nuevo. Vamos, viene la pregunta. Y esta pregunta es para los dos. Para los dos. Ya, intentamos que opinar. Con respecto a la última controversia de Carabineros, la institución ha perdido su credibilidad. No respondan. Vamos a una pausa comercial y ya vamos. Se está preparando la zona, Nicolás. Aquí me dijo un montón. Amos, 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 amos. Seguimos haciendo los cuentos a la noche en verano. Y dejamos algo pendiente. Usted, Helmut. ¿Puede repetir la pregunta? La pregunta es para los dos con respecto a la última controversia de Carabinero. ¿La institución ha perdido su credibilidad? No. Sí. No. Sí. Déjame hablar. Estaba en la cámara conmigo. Ah, bueno, perdona. Pero ahora está usted. Habla usted. No, yo creo que no ha perdido la credibilidad como institución, pero hay algunos elementos que han actuado no en la forma correcta. Mamá, está. ¿Qué? General, es tanto... ¿Cómo? El choreo de la plata. ¿Qué crees tú? No, el choreo de la plata no tiene nombre, pues. Bueno, pero es que, mamá... A ver, eso. Cuando hay tanto... Hay algunos que han actuado mal. Cuando hay tanta gente involucrada, ha perdido. Pero no puedes hablar de la institución. Pero déjeme hablar y habló usted. Mamá, nosotros queríamos a Carabineros toda la vida cuando chicos... A mí me ha afectado. Me ha afectado. A mí también. A mí también. No, pero si no le ha afectado... Me siguió una amiga de Carabineros. Pero claro que le ha afectado la debilidad, mamá. Le ha afectado la debilidad. Porque uno va... No, no, porque no todos son iguales. Yo sé que no todos son iguales, pero... Pero en general... Ha sido tanto, mamá, que ha afectado, porque... Mamá, el episodio... Perdóneme, con todo. A ver... El episodio de Catrillanca es de una torpeza ante cualquier ojo. No puede ser, mamá. Yo no sé... ¿Sabes qué? Hay torpeza en todo. Yo no tengo idea porque no lo vi en el caso de Catrillanca. ¿Ah, pero no vio los videos? No. ¿Usted no vio? ¿Está ciega? Yo te voy a decir por qué. No, no, que... Porque un gallo con una... Mira, ayer... Mira, ayer... Es con la... Ayer... Perdóneme. Vaya a ver la película de Carabineros. No veo eso. ¿Tiene que verla? No, no tengo por qué verla. No me interesa. Y esto forma parte del stand-up, ¿no? No, ni aquí a la tele a hablar de... ¿No forma parte el stand-up esto que tiene ahí, no? No, pero tenemos que hacer algo. Pero ¿sabes qué pasa? Es que, espérate, espérate. Es que usted pertenece... Aquí estuvo la de Fina Guzmán. No es que eso no me interesa. No, o sea, no puede hablar... ¿Qué? ¿Nos vamos? Quiero preguntarte por el stand-up comedy que nos tenemos que retirar por la hora. Ay, pero no te puedo creer si acabó el programa. Llego un año haciendo una cosa que se llama mi boca. Creo que este es el último que hacemos esto. En mi boca me traiciona, que decía todo. Y este año partí con un nuevo que se llama Remando en Dulce de Leche. Por toda la vida, los siete niños, la deuda, todo su problema. Todo lo que pasa en tu día. El cambio de radio. ¿Dónde? ¿Dónde? Ha sido fuerte. Miren, ustedes hacen un restaurante que se llama Mariano, los cobres de Vitacura, todos los miércoles de enero. Y voy a estar en Viña, estoy en otras partes. Y eso, Remando en Dulce de Leche. Nicolás Larraín y Sonia de todos los días. No cuesta la noche. Gracias. Sí, ya nos vamos. Es muy tarde y gracias por estar ahí. Muy bien. Que se nos viene un nuevo capítulo de No Culpes a la Noche en verano. Acompáñenos. Gracias. Chao, chao. Como dice por ahí. Chao. La opinión divertida. No se da la responsabilidad. Quieren la denite. No culpes a la lluvia. Será que no me amas. No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes a la lluvia. Será que no me amas. No culpes a la lluvia. Gracias.